... Agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil junto con unidades de la Comandancia de Madrid han detenido en Pinto y Cien Pozuelos Madrid a cuatro personas por su presunta pertenencia a un grupo organizado que a través de la difusión de propaganda yihadista captaba y radicalizaba a otros miembros de la comunidad. La investigación ha podido determinar la existencia de una estructura estable que desarrollaba una intensa labor de publicación y distribución de contenidos propagandísticos afines al terrorismo yihadista a través de diversas plataformas web y aplicaciones de mensajería instantánea. Este grupo había conseguido hacer llegar este tipo de mensajes a centenares de personas de las que seleccionaban grupos más reducidos en su entorno con los que se establecía un proceso de radicalización mucho más directo.